¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Roy y sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar del cartel liberado por parte del Hell and Heaven Opener. Ok, bueno, pues tenemos aquí enfrente el cartel ya por día. Todas las bandas que vamos a poder encontrar por día, empezando por el viernes, terminando por el día sábado. Obviamente, los headliners de cada uno de los días. El viernes es Slipknot, el sábado es Muse y el domingo Guns N' Roses. Ok, bueno, pues les vamos a hablar, yo creo que desde abajo, vamos a empezar con el viernes. No sin antes, pues abrirle un poquito. Ok, bueno, pues tenemos esto que se llama New Blow The Stage, con unos headliners llamados Here Comes The Kraken, mexicanos obviamente. Y hay muchas bandas que están en este escenario. Vamos a mencionar nada más por, no sé, algunas que estamos viendo. Icarus, Plage y no sé, muchas bandas más. Eso es el día viernes. Hay otro escenario que se llama el True Metal Stage. Ahí podemos hablar que el headliner es Kandlemas. Y va a haber bandas como Flesh God, Apocalypse, Headlock, Incarnation, Transmetal, Fractals, Dimension, Knackbreed. Y muchas de las bandas locales que ya tenemos acostumbrados a conocer. Bueno, hay otro que se llama el Alternative Stage. Bueno, pues el headliner de este escenario es Biohazard. Ok, bueno, pero también invitaron a los Suicidal Tentencies. Van a estar, obviamente, por parte de México, la banda de Punk, por excelencia mexicana, la gente de Specimen. Ok, bueno. En el Heaven Stage, que es uno de los escenarios principales, pues el headliner ese mismo día, pues el headliner es nada más y nada menos que Halloween. Va a estar también Ammon Amart, Metal Church y El Niño. Bandas que también hemos visto en otras ediciones del Hell and Heaven. Ok, bueno, pues en el Toluca Hell Stage, que ya se llama Toluca Hell Stage, obviamente los headliners son Slipknot, después seguidos de los Cold Chambers, los Inflames y los Code Orange. Yo creo que estas bandas, este, aquí me faltan bandas, aquí faltan muchas bandas, o sea, no es el definitivo, si se dan cuenta está vacío. Jamás va a abrir el Niño, yo creo que van a poner cuatro bandas abridoras, por eso decían que faltan como 35 bandas por anunciar. Entonces, va a haber muchos rellenos. Ok, bueno, pues eso es del día viernes. Vámonos al día sábado. Desde abajo, señores. Entonces, el escenario se llama New Blood Stage. New Blood Stage y, exactamente, New Blood Stage. Y el headliner de este escenario es Covenant. Después, seguido por los Frontline Sendly o Zico, va a estar Anima Tempo, los Anima Inside, que ya han sido invitados en otra ocasión al festival. Death Mask y muchas bandas más, como Medical Negligence. Un saludo a los carnales de Medical Negligence. Y, pues bueno, eso va a ser el día sábado, en esto que se llama New Blood Stage. En el True Metal Stage, los headliners van a estar nada más y nada menos que los señores de Ministry. Y, trasero, el cartel con Exodus, Sodom. También va a estar Belphegor, Semican, Batushka, Cenotap, Letter Creation y muchas bandas más. Ok, bueno, pues ahora vámonos al Alternative Stage, con Bilevalo. Ok, bueno, el cantante de Hymn va a ser el headliner junto a Lacrimosa. Esto es algo de lo que mencionaban mucho con respecto al Temple. Otros que también son invitados son esta banda superimportante de Sistine Night Eyes. Muchas bandas más ahí anunciadas, como lo vuelvo a repetir. Es, pues, este formato que se había invitado, que se había mencionado, llamado Temple of Gods. Ok, bueno, pues en el Heaven Stage, los headliners son la banda A Day To Remember, Asking Alexandria y Centuria. Vuelvo a repetir, hay muchas bandas que se van a anunciar, que se van a mencionar. Obviamente faltan espacios aquí por cubrir, pero bueno, faltan como 30 bandas que se van a mencionar. Ok, bueno, pues en el Toluca Hell Stage, obviamente los headliners van a estar los señores de Muse, Bad Omens y muchas bandas por anunciarse, obviamente. Ok, bueno, ahora el día domingo, que es el día prácticamente más importante, es el día del cierre. New Blood Stage tiene de headliners a, no, de headliner a Ana Fiori, van a estar Black Oil, Cornelian, Tulka, Sprecip y muchas bandas más. En el otro escenario, llamado True Metal Stage, van a estar Carcass, 1914, Leprosy, Voltax, las Bloody Benders y muchas bandas más. Bueno, pues en el Alternative Stage, van a estar los Flowing Molly, Tiger Army, Talco, la Royal Club, que no sé qué demonios hace la Royal Club aquí, pero bueno, va a estar la Royal Club. Y en el Heaven Stage, va a estar, obviamente, Billy Adol, dándole apertura a Guns N' Roses en este escenario compartido que es el Hell y el Heaven Stage, que son los dos escenarios hermanos. Bueno, en el Heaven Stage va a estar Rata Blanca, Todos los Muertos y algunas bandas por mencionar. Y, obviamente, en el Toluca Hell Stage, pues bandas importantes mencionadas, ¿no? Como You War, Mood Vane y Guns N' Roses. Ok, bueno, pues este es el cartel por día, por parte del Hell and Heaven Open Air, el cual puedes disfrutar o visitar, obviamente, en nuestro sitio web oficial, metrecorrecido.com, o en la página del Hell and Heaven Open Air, que es hellandheavenfest.com. Compra tus boletos por medio de Fullpast, que es la página web fullpast.mx, y sigue en las redes sociales, al Hell and Heaven Open Air, en Instagram, Twitter, Facebook, y creo que Xvideos por NoCube, y no sé en dónde tantos pinches lugares estén. Ok, bueno, pues esto es la intercomisión por parte de Metal Correcido, yo soy Roy, arroba Roy, como es en todas las redes sociales, arroba Metal Correcido en todas las redes sociales. Bye. Anúnciate con nosotros, Metal Correcido BR Radio. Empresas, bandas, ideas, somos tu espacio. En Metal Correcido BR Radio, escuchas rock y metal de tendencia, underground e internacional.